de nuevo aquí en sus denuncias comunitarias con angelita villama ustedes saben que se hacen dos programas uno fuera del aire y otro en el aire así que no nos cojan fuera de base carlito de malo bueno aquí tenemos que de último minuto informan que la guardia costera de eeuu reportó la mañana de hoy jueves hallazgo de un campo de restos dentro del área de búsqueda muy cerca de titanic por lo que se cree que se tratan de los escombros dejados por el sumergible titán se perdían las esperanzas dios mío la guardia costera indica que unos paneles de expertos dentro del comando unificado están evaluando la información sobre la realización de un reporte y ha programado para las tres de la tarde que ya pasó de hoy hacer una rueda de prensa y dar a conocer eso a su orden buenas aquí andamos estamos bien gracias a dios pero yo te di una información yo fui a hablar con doña leonela la que es la vice síndica y encargada de de obras públicas y ella me dice que sí que están trabajando pero que hay cosas que no se ven porque en el parque de que hay que mandar hacer cosas fuera de ahí como un corazón que lleva y no sé si las lámparas me habló de que se están trabajando en unas estructuras y aunque ustedes no lo vean ni que que había gente ahí trabajando y que a partir del lunes iban a estar obreros ahí ya funcionando aquí del parque frente de aquí desde mi casa no no y tú que vive ahí no ha visto a nadie trabajando ahí no yo yo no he visto a nadie aquí frente a frente a mi casa en la en la república de arriba en la esquina de rotario que es el parque también porque ya me dijo no dile a ellos que desde el lunes en adelante ellos van a ver movimiento ahí pero que estamos trabajando eso no está parado ah bueno ojalá porque de que habían mandado a hacer estructura de que un corazón grande que lleva y unas lámparas y no sé qué está muy bonito usted hoy ay gracias gracias bendiciones mi amor bye 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 bueno señores entonces ya lamentablemente perdimos la esperanza con con el titán bueno si encontraron resto mello es porque eso se desintegró pero que había oye yo no sé cómo que la gente se metía ahí multimillonarios cinco personas cuatro tripulantes cuatro multimillonarios el papá el hijo de 19 años y dos personas más incluso el que inventó no sé 250 mil dólares por ese viajecito de meterse pero nada más un loco ese submarino por la foto carlito ese submarino se abre nada más por fuera cualquier emergencia y cualquier que manera de adentro no puede abrirme yo se abre ponme la foto se abre nada más por fuera el submarino aparte de eso eso lo operaban con un mando ustedes entienden lo que es un mando un control el barco guía lo manejaba con un mando de esos que usan los atari ay mi madre aparte de eso sí con eso era que lo manejaban la señal oiga yo le he ido mucho de eso eh no me digan que me estoy inventando cosas aparte de eso eso era cinco personas que no tenían comodidad de ninguna índole porque tenían que estar sentado en el suelo una sola ventanita y eso lo tiraban a agarravedad al agua cuando llegara allá abajo al fondo entonces el barco guía de arriba era el que lo ubicaba si estaba cerca o lejos del Titanic para decirle muévase a esta cosa y nada de eso nada y ya oiga señor y por la ventana una sola ventanita para ver para afuera 250 mil dólares por cada uno un millón de dólares nada más por una sola sumergida de eso y era sumergida de eso y era turnándose para ver eso no llevaron comida ni llevaron nada ahí había muy pocas esperanzas que Dios ojalá parecan bien pero yo creo que aquí está la foto te la voy a mandar Carlito para que tú veas las personas que que fallecieron ahí que pena cuncho eh doloroso que no que no que es penoso que esta gente estén yo misma con 250 mil pesos no hay nadie si eso lo puedo yo ver por un ah míralo hay gracias mi amor por un documental por un documental donde todo el mundo lo ve tranquilo sin tener que estresarse déjemelo ver por esa vía pero a mí no me estoy hablando de que usted me va a encaramar y me va a meter ahí adentro y después que está ahí adentro un rebu que pena ahí están las personas se llama eh las personas que están ahí adentro bueno son unos nombres el CEO Stockcross Echazada Deibu y su hijo Suleman Deyú Heidmin Heidin y Paul Henry Argolet y se han perdido así se le informó la empresa mire muchachito de 19 años su papá me imagino que es el que está al lado de él está el piloto del submarino y los otros dos los nombres que le acabo de dar dolorosamente eso se llama un suicidio el submarino lo tiran para abajo y cuando caiga allá abajo es que lo empiezan a guiar era un experimento que estaban haciendo con eso pero la gente loca y más cuando hablan de Titanic hay un videito ahí de la alcaldía de Santiago que comenzó a trabajar en el cementerio del ingenio no ya no hay nada ya están presentando las figuras adiós pero si encontrarán restos ya porque eso se desintegró vamos a ver vamos a ver el cementerio del ingenio como lo están poniendo gracias a Abel Martínez la alcaldía de Santiago tanto que se había denunciado eso vamos a verlo Amor bendiciones amén besos bueno señores ustedes están viendo cómo está eso de Bello tanto que hablaron de ese cementerio que estaba abandonado hablen ahora bueno ya les voy a decir porque me está cajando el tiempo y tantas cosas que tengo Estados Unidos aprueba la venta de carne de pollo creada en laboratorio ay vamos a comer pollo de laboratorio cógelo ahí por primera vez a dos empresas fue autorizado vender pollo creado directamente a partir de células de animales allanando así el camino para el consumo de la generada carne de laboratorio el departamento de agricultura de Estados Unidos revisó y aprobó las etiquetas de Uxoy de Food y Good Bank y dijo que un portavoz de la AFP que las empresas añadieron a esa carne de pollo que estaría pronto disponible en algunos restaurantes ambas compañías ya habían sido autorizadas por la administración de alimentos la FDA reguladora de la calidad de los productos en noviembre y el departamento la semana pasada le dio visto bueno esta aprobación cambiará fundamentalmente la forma que la carne llegará a nuestra mesa y dijo la CEO fundador de Uxoy Food en un comunicado en un paso gigantesco hacia el futuro o sea que no sabemos qué es lo que vamos a comer oigan empiezan a criarse un pollito en los patios mello que nos van a matar con todos esos químicos de que a crear carne de pollo esa carne nos tenemos calladitos pero el mundo va en una situación que es matándonos que están poco a poco le voy a poner un audio ay Dios que pena me da ver esa gente esos fallecidos le voy a poner un audio ahí de que me hizo llegar un comunitario sobre las parturientas de las haitianas vamos a oír se registran tres mil partos de haitianas cada mes no me hable más de eso no ayer una abogada una señora embarazada se me acercó me envió una relatoría que quiere que que escuchó tu comentario se identificó te lo resumo aunque inclusive le pedí si pudiéramos sacarle el aire para que dé su experiencia meses yendo a la maternidad de los minas tratando de tener un turno para darle seguimiento a su embarazo dominicana profesional abogada de bajos recursos no consigue turno todos los turnos están en manos de las haitianas toda la atención están en manos de las haitianas pero tú no le cogiste lo contado aquí sí yo lo tengo aquí para sacarle al aire porque fue a razón de tu comentario y yo le dije ay hábleme con él y yo claro que sí óyeme para los dominicanos no hay nada 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 o sea Manuel yo creo que tú entonces las haitianas tienen todas las camas ocupadas una pobre infeliz dominicana no tiene espacio coñazo nos vemos mañana señores bye no hay no hay